Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Eres un besito, un naki Uy, explota como Narasaki Desde los montos de Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los otros naki Y no le bajen El puri sobresale de tu traje No trajo calquecito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje No trajo calquecito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, 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 rumba Taki-taki, 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 taki-taki No, 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 no. Taki, taki, rumba. No, 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 no. Taki, 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 taki.